¡Ya me voy a mi lugar! ¡Así no se hace, mamá! ¡Vamos a hacer esto para allá! ¿Era la señora aquí, mi triste? ¡Señora! ¿Qué está haciendo aquí? ¿Que no ves que tú nos compraste este dibujo? ¡Ah, sí es cierto! ¡Ah, sí es cierto! ¡Tengo que hacer tacos así! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, amigos! ¡Qué más! ¡Bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy el clima ya se puso frío. Hoy ya empecé a ver las primeras señales de nieve por aquí. Y es que a veces empieza a nevar en diciembre, a veces hasta enero o febrero. ¿Quién sabe? Vamos a ver qué espera. Pero yo dije, no, no, yo necesito un saquito, ya estoy muy viejita para esto. No me entieras, pero sí es que el clima se pone fuerte, muchachos. Además del tema de la luz, por ejemplo. Creo que uno aquí en Estados Unidos sufre mucho por ese tema. De que como que se oscurece muy rápido. Como que a las cinco y media ya se fue el día y uno es como, no, quiero más sol. En mi caso que a mí me encanta el sol. Pero bueno, como tenemos que hacernos la vida mejor. Por eso traemos este videito por aquí. Que estoy segura de que nos va a relajar, nos va a permitir tener un rato agradable. Y es acerca de los niños son el futuro. Si te ríes, pierdes. No, ya estoy, yo ni he empezado el video, ya perdí. Y es que los niños son lo máximo. A mí me encanta porque los niños no tienen filtro. Ellos dicen la verdad y se lo dicen a uno en su cara. Y ya, es muy chistoso, me encanta. Así deberíamos ser todos transparentes y frenteros, como tiene que ser. Así que sin más, nos fuimos a ver este video del canal de Los ADN. Para que vayan y dejen su amor, su suscripción. Al igual que dejen por acá su apoyo. Oigan, no les cuesta nada y me ayudan un montón. Quieren hacer like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Sin más a lo que te truje, Chenchoa, como ustedes me enseñaron. Nos fuimos. Bueno, hagámosle, hagámosle. Tu tía en las posadas. Cuando te enseñas a andar en bici. Vale, bebé. ¡Mírame! Cuando te llevan al Hoorers. Cuando te gusta el reggaetón. Cuando te gustan mayores. Cuando te persigue el toro. Ahí viene el toro maestra. Ahí viene el toro maestra. Siento que arranco la carretera. Cuando te duermes en la fiesta. Cuando lavas los trastes. La niña lavadora. ¿Cómo es de lavar ropa? Consejo del día. Me encanta, me encanta. La atención de tus hijos, cara de ver... El morro boxeador. Te van a venir a reclamar. De verdad, en serio, ¿eh? Yo voy a decir que no te conozco. ¡Oh, no! Cuando pones el arbolito. Pero quería nietas. ¡No, hija, no! ¿Quieres que no? ¿Qué no? Cuando te roban el sonido. ¡Qué chistoso! La vida de adulto. ¿Pero por qué estás enojado? La veje todo el día. Y solo me alcanza para unas burbujas. ¿Por qué no solo imprimimos más billetes? La niña taquera. ¿Ven a la señora aquí en mi fiesta? Señora, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué no ves que tú nos contestaste a tu hijo? Ah, sí, sí. Te voy a olvidar. Los dibujos de mi hijo. Me encanta. ¿Por qué te saliste de la hoja? ¡Ay, no! Cuando te hace paro tu compa. ¡Y ahora no tiene pareja! ¡Ay, no! ¡Qué lindo! Cuando no sabes hablar. Cuando aprendes a hablar. Y se dice mande. Oye, Paolo. Mande. Mande. Oye, Paolo. ¿Qué? Mande. ¡Ay, precioso! Mande. Mande. El niño y el mua. ¿No son buenos para hablar de las recitaciones? Miguel, dime algo. Miguel, dime algo. No, Miguel, dime algo. Ah, Miguel, dime algo. Miguel, dime algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Le hago sacca. Sacca. Es así. ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Y luego? Sí, luego. Lo, lo. Y todo así. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Los españoles. Los españoles. Los baños de Liverpool. Las actividades de mi escuela. Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos. Debería algo. Y hablar de cualquier cosa. Cuando ves unas tijeras. Ya, no vinemos. No, no hay tijeras. ¿Ah? Una tijeras, mira. ¿Qué cosa? Cuando te preguntan por una canción. Quiero una canción de la vida de necesitas, pero no sabemos cuál es. A ver si ustedes nos ayudan a saber cuál es. ¿Cuál es? ¿Cómo va? Es una que va a que es así. La niña señora. ¿Qué no le haces? No, a ver, dime cómo me estás diciendo. ¿Por qué no le haces este, este, las palabras? Se dice, después ir a tu lugar, por favor, y ya me voy a mi lugar. Así no se hace, mamá. O sea, se hace para allá. Pero no te dije así. Te dije, hazte para allá. No, pues así nos, pues así nos le dicen. Se dice, después ir a tu lugar, por favor, y ya me voy a mi lugar. Ah, mira, pues discúlpame. Y también sí voy a querer que tú me hables así, mamá, por favor. ¿Ok? Ah, pues di las cosas y ya me voy a mi lugar. Tus hijos en las fiestas. ¿Y tus hijos cómo son en las fiestas? Mis hijos. No, 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 no. Corridos chihuelos. Ando con gente la brindada y nadie le dice nada. Yo soy el que mando aquí. El niño, tía. Pues nos agarró la lluvia aquí en el concierto de Luis. Pero no hay problema porque ahorita sale el sol. Chascarrillo, hombre, ríanse, hombre. Un rato. Mira, ya se fue la lluvia. Ahorita va a salir el sol, no hay problema. De pronto. ¡Bien! Cuando te roban el sonido. Ay, no puedo. Cuando te dejan con tu papá. Cuando te guste el aguacate. Ay, no puedo. Aguacatito. Cuando te mandan a la tienda. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas? ¿O qué? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Cuando no hiciste tu carta. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? No, yo les dije, escriban las cartas porque... ¡Sí, pero tú nunca las dijiste! ¡Ay, qué mal! ¿Por qué no? ¿Tú nunca las dijiste? ¿Cuál era? Si Santa Claus viene hasta en diciembre. Estamos en noviembre. En diciembre pasa Santa Claus por las cartas. No en noviembre. Los regalos de mi mamá. No me rías. El niño señor. Cuando regañes a tu tío. Mira, al igual, vas a venir corriendo y me vas a decir, tío, unas hamburguesitas del McDonald's, ¿o qué? Y luego ya yo te doy un pedazo de hamburguesa. Tío, pero eso ya lo grabó, Carlitos. Cuando te vientes algo nuevo, me hablas. ¿Cuándo te atrapan? Nunca me van a atrapar estos... ...jajos valiendo ver... Cuando descuidas la bocina. Las maestras de mi escuela. No hay próximo año. Cuando se te olvida la tarea. Cuando sales con tu compita. Ay, no. Ay, qué hermosura. Ay, qué lindo. El robo perfecto. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Cuando tienes dos años. ¿Tienes frío? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años tenemos? Dos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Talí, tonta! Esos ojazos. Miquela. ¿Miquela? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Sabes cuánto eran hasta diez? Uno. Ay, preciosos esos ojazos, esas pestañas. Dos. Cuando vas al Seven. Raza, hay un niño que se me está quedando viendo aquí en el Seven. No entiendo qué rollo. No sé por qué es la nace, pero ellos se quedan viendo en el Seven. ¿Me compras estas cosas? ¿Me compras estas papas? ¿Ahorita? No, hoy de noche. ¿Qué te pasa? O si no, le diré a tu mamá que ayer no fuiste salgí, fuiste con tus amigos. Cuando aprendes a hablar. ¡Ay, qué hermosura! Me encanta, me encanta. Ve y luego te doy una tortilla de allá y me la traes. ¡Córrele! ¡Ay, no puede ni caminar! De lo chiquito que está, no camina ni bien. ¡Ay, no! El robo perfecto. Me le quito su pedazo que dieron. Dame. Dame, dame, dame. Gracias, Dios. Yo te puedo decir, gracias por la tortilla. ¡Ay, no! ¡Oigan! Les debo decir que me gustó mucho este video, pero solo hay una cosa que no me gusta. Y es que no me dejan ver los videos completos. ¡Qué estrés! Me quedo con ganas de ver qué sigue en el video. Por ejemplo, me gustó mucho el de los hermanos que dice, mis hijos cuando los invitan a una fiesta, y ahí salen ellos. Eso pasa porque mi mente va muy rápido y mi boca, no, quiero decirlo todo rápido. Me gustó en la parte en la que dice, oh, mis hijos cuando los invitan a una fiesta, y salen los chamacos ahí, súper bailarines y todo. O sea, wow, eso me ha parecido increíble. Bueno, bueno. ¡Ay, no! El de la señora, la niña que parecía señora, la que estaba como en un carrito de golf. Toda, no, con su actitud, sus manos así, toda peinada, perfecta. Y sola. No, a mí, háblame bien, a mí, pídeme el favor. Me dio mucha risa. Y lo porté todo es que se veía así como toda una señora. ¿Por qué no me dices este, este, las palabras? Se dice, le voy a ir a tu lugar, por favor, y ya me voy a mi lugar. Así no se hace, mamá. O sea, se hace para allá. Pero no te dije así, te dije, te quedaste para allá. No, pues así no se dice. Se siente, pues si tú lo hagas, por favor, ya me voy a mi lugar. Ah, señora, pues discúlpame. Y tampoco si voy a querer que tú me hables así, mamá, por favor. ¿Ok? Ah, pues, di las cosas. La de la niña de los sacros, que esa señora, que por qué me contrató, que por qué está aquí, que no sé qué, que córrate, pendejo, que me contrataste, que te sientes, que no sé qué. Ay, se me parece muy chistoso. ¿Tiene la señora aquí en mi fiesta? Sí, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué no ves que tú nos contrataste a este p***o? Ah, sí, sí, te lo voy a olvidar. Es que hay unos niños, de verdad que nacen súper adelantados. Yo me río mucho con las ocurrencias de los niños. Ustedes saben que yo tengo dos hermanos pequeños y tengo uno que es adolescente. Así que con los pequeños me río mucho porque a veces dicen unas cosas y yo no puedo de la risa de las cosas que dicen. Pero yo creo que eso es lo que hace de nuestras vidas divertidas. Definitivamente de las mejores cosas que hay en el mundo. Los niños y sus ocurrencias son lo máximo. Me encantan. Ellos no tienen filtros. Ellos dicen las cosas como salen, como son. Y bueno, pues no sé. Me parece chévere. Me gusta, me gusta. ¿Cuál fue su parte favorita? Yo solo me quedo así como que ay, ¿por qué no? Hay videos en los que los empiezan y no me dejan ver todo. Y me quedo así como iniciada. Como, ¿por qué no me dejan ver? Pero estuvo, estuvo varios videos súper, súper chistosos, buenísimos. Me reí, me relajé, me relajé muchísimo, me reí, me encantó. Así que espero que ustedes también hayan tenido un ratito de esparcimiento conmigo. Recuerden que si me quieren apoyar y les está gustando este video, pueden dejarse el like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en la próxima. ¡Ale pues, mijos! ¡Nos fuimos!